Estamos en Norfolk, Virginia, Estados Unidos y vamos a estar acá hasta mañana. Estamos en un festival del 40 aniversario del puerto y hubo un desfile de grandes veleros ayer en el cual participó la Frali y nosotros ahora estamos buscando todo lo que puede ser gratis en la feria. Estamos participando en un montón de concursos chiquititos y cosas para ganarnos bolsitos como este que vienen con regalitos, ya tenemos una mochilita, un vasito, una cosa de estas que no sabemos muy bien para qué es, pero sirve. Nos sirve el ganchito para guardar cosas en el barco. Y ahora vamos a participar acá y por lo menos nos vamos a dar una de la piscera. Esta es buenísima porque son cosas que necesitamos en el barco. Bueno, ¿qué más? Hay una banda, hay un montón de negocios de comida, hay un montón de negocios de merchandising, de negocios, o sea, de empresas, y se toma mucha limonada, pero limonada es muy sorprendida. Es medio raro, pero funciona así. Creo que ni siquiera la rebajan con agua, que es directamente el jugo del limón. Bueno, nos toca participar. ¡Ahí nos vemos!